Cualquier vídeo del canal que esté relacionado con los country humans, se ha hecho con el único fin de entretener, no se busca el ofender a nadie. Por lo que, si no te agrada este tipo de contenido, te agradecería que cerrarás el vídeo sin dejar un comentario ofensivo. Aceptamos críticas constructivas, pero no insultos. Seamos respetuosos con la libre expresión. Gracias por su comprensión. ¡Suscríbete al canal! ¿Guatemala? ¿Qué te trae a nuestro territorio? No recuerdo que tengamos trabajo contigo. Ah, vienes a ver a Taiwán. Si es eso, pasa. En este momento se encuentra hablando con China, así que si puedes esperar te daré algo de beber e ignora a Japón. Él se fue a duchar. No creo que te moleste. Cualquier cosa que trate de hacer me lo comentas, ¿de acuerdo? Te lo agradezco mucho, Corea del Sur. Por favor, toma asiento. No tardaré. Está bien, no te preocupes. No tengo prisa. Tómate tu tiempo. ¿Guatemala? ¿Está aquí, sola, en la sala de estar? Esta debe ser mi oportunidad para poder preguntarle. Tal vez hasta me deje hacerlo. ¿Guatemala-chan? ¿Puedo preguntarte algo? No veo, ¿por qué no? Bueno, ¿tus opays son de verdad? ¿Y eso qué chingados es? Mis, ¿qué de qué? Es verdad, olvide que es latina. Hablo de tus pechos. ¿Sí son de verdad? ¿Eh? ¿Qué clase de pregunta es esa? Bueno, como eres la primera country que he visto con unas de ese tamaño, creí que eran... Por supuesto que son naturales, cero te he pervertido. Bien. Yo no tengo ni el tiempo ni el dinero para ponerme mierdas en el pecho. Bien. Si son de verdad, ¿me dejarías tocarlas solo un poco? ¡Ah! ¡Guatemala! ¡Has venido a verme! ¡Ah! Eh, Japón, ¿estás bien? Tienes un ligero golpe en tu cara. Quiero tener una de las mejores ideas para una nueva waifu. Valió la pena. ¿Quién diría que Taiwan sería más fuerte de lo que parece? En darle like si el video te gustó, comentar si lo deseas, y suscribirte para más contenido como este. Debo agradecer a Kazuki Motosari por hacer el fandom. También quiero mencionar, que si deseas comunicarte conmigo para alguna petición, ya sea de dibujo o cualquier otra cosa, mis redes sociales las encontrarás en la descripción. Eso sería todo, nos vemos en el próximo video. ¡Sai-yo-nara! ¡Sai-yo-no! Gracias por ver el video.